Hola amigos, bienvenidos. Esta es una nueva edición de su programa Los Fiscales. Los saluda Rosario López Buon, Fiscal Superior Penal de Lima. Ustedes saben que el Ministerio Público siempre está alerta para actuar prontamente ante cualquier situación que signifique un atentado contra nuestro ambiente y los recursos naturales. El pasado 30 de junio ocurrió un derrame de petróleo en la región Loreto y la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de Nauta en Loreto está realizando una profunda investigación acerca de estos hechos. Así es que hoy vamos a hablar con su titular, el doctor Vladimir Rojas Arellano, en un enlace en directo y por vía telefónica. Vladimir, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, hola. Qué gusto escucharla. Igualmente, igualmente, Vladimir. Qué gusto. Bueno, cuéntanos, ¿qué es lo que ha pasado con este hecho que realmente ha sido difundido por todos los medios de comunicación? Un grave hecho, realmente un atentado contra los recursos naturales en la región de Nauta, en Loreto. Así es, doctor, efectivamente, así como usted lo señala. El mismo junio, el día 30 de junio, recibo una llamada telefónica de la Comisaría de Nautuco para comunicarle justamente al comisario y me hace ver este derrame suscitado en su sector y lo de la población se encontraba cerrada como consecuencia de este derrame y hizo la diligencia propia del caso y me cruzó de conocimiento. Asimismo, al día siguiente, para tomar las sesiones de caso, habría investigación preliminar en mi despacho con la documentación integrada por la Comisaría de Nautuco y justamente el día 2 de julio la empresa Petro Perú me hace de conocimiento esta emergencia ambiental donde me pone de manifiesto todas las acciones que ellos han tomado al respecto. Ante este tipo de heridos, el Ministerio Público inmediatamente tiene que realizar los actos propios de investigación penal, como es la constatación en el lugar de los hechos con las autoridades correspondientes. Eso es lo que se dispuso inmediatamente con la acta de apertura e investigación preliminar. Es así que nos trasladamos al sector del derrame que es en la región de Cuninico. Fuimos con OEFA, con el ALA también estuvo presente el ALA a efecto de recoger las muestras y también los miembros de la Policía Nacional a efecto de poder determinar las consecuencias, cómo se originó efectivamente este hecho de derrame petrolero, si es por mano ajena o si es como consecuencia de una falla técnica. Llegamos al lugar con las autoridades propias con apoyo y la presencia también de los funcionarios de Petro Perú y la presencia también de personas de la comunidad de Cuninico interesados también y preocupados en la situación alarmante en la cual se encontró la zona toda vez que en el lugar de los hechos se apreciaba tanto fauna como flora afectada directamente con este derrame. Bien, Vladimir, dos preguntas puntuales. La Fiscalía entonces a tu cargo se está premoniendo de todos los elementos lógicamente para arribar a una buena conclusión, a una determinación en todo caso sobre lo que ha pasado y también han tenido acercamiento a los representantes de las comunidades porque esto significa un grave daño, un atentado contra los recursos, ¿no es cierto, Vladimir? Así es. Los delitos de contaminación ambiental como consecuencia de las ramas petroleras afectan fundamentalmente a la ecosistema, ¿no? Y esto no solamente comprende pues a la flora y fauna, sino también al aspecto económico de estas comunidades que viven a la ribera de las cuentas de los ríos porque ellos subsisten de la pesca y el caso en todo caso también, ¿no? Entonces ellos son los directamente también afectados y son los que se presentan acá directamente al despacho fiscal para hacer saber sus preocupaciones y sus necesidades, ¿no? Nosotros siempre en la Fiscalía estamos atentos ante esto, siempre los recibimos, justamente los estamos citando a ellos para que ellos rindan sus declaraciones testimoniales porque si bien es cierto en estos delitos de la gravedad del Estado, por medio del Ministerio de la Procuraduría del Estado, también hay que investigar pues si es que ha ocurrido daños a la salud de las personas para, bueno, en todo caso correr traslado pues a la fiscalía competente. Entonces la investigación también en los fiscales ambientales hacemos una acción preventiva, entonces en estos casos también queremos ver si no solamente se ha producido un daño al ecosistema, sino también a la salud de la población ribereña de la cuenta del minico, ¿no? Así es, Vladimir, realmente tu precisión es muy importante, es muy relevante porque este derrame de petróleo crudo realmente puede causar y causa de hecho un gran daño y una gran afectación a la salud de todos los pobladores y esto la Fiscalía está totalmente encaminada a investigar de una manera muy firme para determinar lógicamente responsabilidades y también determinar, valga la redundancia, cuál ha sido la real razón de esta situación. Vladimir, muchas gracias por tu tiempo, por habernos acompañado y ya daremos cuenta también de los resultados de esta investigación. Muchas gracias. Gracias a usted, doctora, y el Ministerio Público siempre está presto a informar, no solamente a los representantes del Ministerio Público, sino a cualquier autoridad sobre los hechos que venimos realizando en estar de la propia comunidad, ¿no? De estas comunidades nativas que son afectadas con este tipo de situaciones lamentables, ¿no? Lamentables en algunos casos y que perjudican de otra manera el ecosistema y la vida de las comunidades en esta zona. Claro que sí.